Hola a todos y bienvenidos a mi canal AprendeBusinessCentral en español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy os voy a contar cómo realizar procedimientos de ventas periódicas de una forma muy sencilla, especialmente cuando tenemos que cobrar suscripciones o facturar suscripciones que nos van a permitir hacerlas de una forma muy rápida. Para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a un cliente. Una vez que estamos en los clientes seleccionamos un cliente, el cliente 10.000 por ejemplo y dentro del cliente 10.000 nos vamos a relacionado, ventas, líneas de venta periódicas. Lo que vamos a hacer es crear una nueva venta periódica, lo que haríamos sería irnos aquí, darle nuevo, le ponemos un nombre, BusinessCentral2, BusinessCentral2 y lo que haríamos sería crearnos los diferentes líneas que vamos a querer asignar. En este caso yo lo que voy a hacer es decirle que he creado un producto que es el 1.003 que corresponde a unas ventas de suscripción de BusinessCentral. Le digo que estas son cuatro unidades y además le voy a vender cada mes también una caja de folios. Una vez que tenemos las ventas periódicas ya generado le damos a aceptar y nos aparecerá directamente aquí el sistema. Podríamos indicarle una fecha inicial, una fecha final, una forma de pago y unos términos de pago especiales para estas ventas periódicas. Yo de momento no le voy a poner nada. Lo que vamos a hacer ahora es ir a hacer un pedido de venta. Buscamos pedidos de venta. Seleccionamos. Una vez que tenemos el pedido lo que haríamos sería darle a preparar o tener líneas de venta periódicas. Seleccionar las ventas periódicas que queremos incorporar a nuestro pedido. Le damos a aceptar. Y ya nos aparecen los dos productos que habíamos puesto en la suscripción periódica. Las suscripciones de BusinessCentral, la caja de folios, con sus precios correspondientes que les hemos puesto en el producto. Como veis, esta es una forma muy sencilla de gestionar pedidos repetitivos. Si lo queremos hacer todavía más fácil, podríamos hacer otro proceso que es crear facturas de venta periódicas. Este proceso sería desde... Nos iríamos a buscar. Escribiríamos en la lupa crear facturas de venta periódica. La seleccionamos. Una vez que tenemos el proceso que nos ejecuta las facturas de venta periódica lo que le tendremos que decir es la fecha del pedido, es decir, hoy. Sí. Le diríamos también las fechas de registro, hoy también. Y le podemos decir a un cliente en concreto o directamente seleccionar un código de ventas periódicas de los que tenemos seleccionado, en este caso el BC2. Le daremos a aceptar. Nos dice que se ha creado una factura. Le damos a aceptar. Y si vamos a buscar las facturas, veremos que se nos ha creado la factura correspondiente del 20 del 7, donde podemos ver las ventas periódicas generadas con el proceso en el cual teníamos las cuatro suscripciones de Business Central y la caja de folios. Este mismo proceso lo podemos hacer para proveedores. Buscamos proveedores. Seleccionamos un proveedor. Y desde relacionado compras, líneas de compra periódico, podemos crearnos un perfil de compras como la tinta, por ejemplo. De forma que yo, si selecciono la lista completa, le podemos asignar tinta negra para el departamento de administración y tinta negra para el departamento comercial. De forma que yo ahora, una vez que tengo ese perfil de compras periódicas asignado a mi proveedor fabricante, cuando yo vaya a pedidos de compra, podemos darle a preparar o tener líneas de compra recurrente. Nos permite mostrar los diferentes perfiles de compra que tengamos disponibles para este proveedor. En este caso le decimos que es el de tinta, solamente tenemos uno y automáticamente nos va a generar las líneas de compra correspondientes. Si hubiéramos puesto precios de coste, pues directamente nos aparecería aquí. Nada más, esto es lo que os quería contar hoy referente a los pedidos de compra y venta recurrentes. Si os ha gustado, suscribiros al canal para ver nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.